Sigue dando vuelta en mi cabeza Pero todavía no puedo entender Si estar conmigo te interesa Yo no tengo en directa pa' tu historia y responder Y se me pasan las horas, horas Imaginando que estamos solas Dieramos mensaje y yo voy ahora Baby ese gel no te valora Quiero que te pide como chicle Bailando tú me conociste De fondo un reggaetón, la luz y el tembo A oscura nos damos mejor Que te pide como chicle Bailando tú me conociste Quiero, quiero, quiero que te pide como chicle Sé que tú a mí me viste Calmemos las ganas, bebé Te pintaron pajaritos en el aire Esta vez no tengan miedo de arriesgarte Bebé conmigo no va a ser igual Del primer voto siempre vas a ganar Dime que quieres tenerme Qué bien que me haría verte Qué lindo que te quedes a lo bronceado Me encanta como bailas ese flow sacado Sería mejor si los dos bailamos al lado ¿Por qué? ¿Por qué, bebé? Quiero que te pide como chicle Bailando tú me conociste De fondo un reggaetón, la luz y el tembo Y a oscuras nos damos mejor Que te pide como chicle Bailando tú me conociste Quiero, quiero, quiero que te pide como chicle Sé que tú a mí me viste Calmemos las ganas, bebé Bebé, solo dame una chance Que hoy me muero por probarte Te ves tan dulce y yo no soy bien pa' halagarme Acaramelado Tú me tienes enredado El mejor gusto de helado De sus labios dame un cuarto Y que fluya Si la noche mía es tuya No dejemos que nada influya La noche mía es tuya Que, 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 que fluya Que la noche mía es tuya No dejemos que nada influya Que esta noche mía es tuya No dejemos que nada muestra en mi cabeza Pero todavía no puedo entender Si estar conmigo te interesa Ya no tengo indirecta pa' tu historia y responder Y se me pasan las horas, horas Yo no quiero que tú estés sola Tírame un call y llego ahora Porque sé quién no te valora Y quiero que te pide como chicle Bailando tú me conociste De fondo un reggaeton La luce y el tempo Oscuro nos damos mejor Que te pide como chicle Bailando tú me conociste Quiero, quiero, quiero que te pide como chicle Sé que tú a mí me viste Calmemos las ganas, bebé Epic Ay non perdiz Si estar conmigo Eh, ayyy Yeah.. You know.. No solo Que te e traveler Ya mi Coco Palmer Como De Producer Pounda Music Gracias por ver el video.